Oye mi negro que yo te canto a esta rumba mía El vacilón deportivo Hola mi gente, ¿cómo estamos? Muy buenas Un saludo de parte de la Pantera Benítez para Nueva York y todo el mundo Este 3 de diciembre arrancamos con el vacilón deportivo No te olvides, míralo El vacilón deportivo